Dentro de su apartamento ubicado en el barrio La Ceiba de Tocoa, Colón, fue asesinada la licenciada en enfermería, que respondía al nombre de Sara López Enríquez, y laboraba para el Hospital San Isidro. Era originaria de la comunidad de Juan Antonio Tocoa, Colón. La oxisa presentaba un solo impacto de bala, a la altura del pecho. Vecinos manifiestan que el hecho violento se produjo a eso de las 3 de la mañana, ayer domingo. Otro hecho violento en el mismo barrio La Ceiba de Tocoa, se generó ayer en horas de la noche, donde desconocidos atacaron de múltiples impactos de bala a una persona del sexo masculino, que respondía al nombre de Roberto Sandoval Suárez, de 29 años de edad, originario de Ciguatepeque. Al momento de acribillar a balazos a Sandoval, él se encontraba al interior de una pulpería atendiendo, en donde quedó su cuerpo sin vida. Hasta la escena del crimen llegaron las autoridades correspondientes, para hacer el respectivo levantamiento, y posterior traslado a Medicina Forense, en la ciudad puerto de La Ceiba. Ayer en la ciudad de La Ceiba, Atlántida fue asesinado en el estacionamiento de una discoteca, quien en vida respondía al nombre de Fernando Alemán, originario de Tocoa. El oxiso era hijo de la precandidata alcaldesa del Partido Libertad y Refundación, Esli Banegas, y su cuerpo sin vida fue trasladado en horas de la noche hasta el municipio de Tocoa, para su respectivo velatorio y posterior sepelio. Con normalidad se desarrollaron las elecciones pertenecientes al Partido Libre en el departamento de Colón. Militancia de este instituto político manifiesta que ganó la democracia y el orden en este ejercicio. Bueno, pues estuvieron, como tenían que estar, una bonita fiesta del Partido Libertad y Refundación. Ha concurrido la gente, la militancia de Libertad y Refundación, acudió a las urnas y eso era lo que queríamos. Y todo en orden, todo bonito, y como esperábamos. Desde el departamento de Colón, para HCH Televisión Digital, con la cámara de Josué Gómez, este es un informe de Oscar López.